Era casi un cuchitril el de la calle Brasil Era casi un cuchitril el de la calle Brasil Allí vivió humildemente un honrado ciudadano Por dos veces presidente Su austero estilo de vida, su silencio monacal No le impidió ser el jefe del partido radical Amó la patria ante todo Medio místico y creucista Fue un demócrata sincero y un sano nacionalista Un general fascistoide con algún torcido trato Interrumpió su gestión en el segundo mandato Enfermo y acatarrado En penosa felonía Lo confinan prisionero A la isla Martín Garecía Ya no ganó mil adeptos Su palabra seductora Murió Hipólito Yrigoye El pueblo entero lo llora Era casi un cuchitril El de la calle Brasil Era casi un cuchitril El de la calle Brasil Así vivió humildemente un honrado ciudadano Por dos veces presidente Su austero estilo de vida Su silencio monacal No le impidió ser el jefe del partido radical Su silencio monacal